Muchísimas gracias, Ronald. Y bueno, pasamos de tema. Vamos a un nuevo bloque y es que Costa Rica tiene planes para en el 2021 lograr ser el primer país en la descarbonización de su economía. ¿Es esta agenda factible, por ejemplo, con el tema de empleo? ¿O, por ejemplo, es factible tener automóviles, vehículos cero emisiones en nuestro país? Bueno, estas dudas y más nos solucionará nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Jorge Blanco Roldán, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Si usted tiene dudas sobre este tema, no duden en enviarlas a través de nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a don Jorge aquí al set de esta semana en el 15. Decir que don Jorge Blanco ha venido realizando un trabajo muy importante en Canal 15 UCR a través de una serie de entrevistas con actores importantes de diferentes instituciones de gobierno y expertos en el tema de energía. Todo esto para ir aclarando conceptos sobre lo que el gobierno se ha propuesto en su agenda 2030 y también con miras a la descarbonización de la economía al año 2050. ¿Qué tanto de lo que propone el gobierno es factible en ese lapso? Es lo que vamos a conversar con don Jorge. Gracias, don Jorge. Muchas gracias por la invitación, don Jorge. A través de estos programas a los que usted ha tenido oportunidad de entrevistar a todas estas personas, ¿qué sensación le deja la propuesta del gobierno en relación con las posturas que han dado estos expertos sobre la descarbonización de la economía en Costa Rica? Bueno, en primer lugar, hay términos, conceptos que se manejan en los medios que la gente no siempre entiende. Efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global. Y es importante, digamos, explicar que ese calentamiento global que está teniendo la Tierra se debe a un efecto tal como se produce en un invernadero. O sea, la luz solar calienta la Tierra y luego en la noche ese calor sale de la Tierra. Pero tenemos una barrera y esa barrera que es plástico en el invernadero, aquí son gases. Antes de la era industrial, esa emisión de gases de efecto invernadero era menor. Cuando empiezan a utilizarse el carbón mineral, el petróleo, el gas natural, para los procesos industriales, se aumenta esa barrera y entonces la temperatura promedio de la Tierra que anda alrededor de los 15 grados Celsius empieza a aumentar. No se quiere que llegue a aumentar más allá de 2 grados Celsius. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo para tratar de evitar la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, básicamente, los que se relacionan con el carbono, como el CO2 o el COO. Es muy importante esa definición, esa explicación que usted nos da, don Jorge, porque ese es un tema de impacto global. Básicamente, y aunque suene muy apocalíptico, muy fatalista decirlo, pero la Tierra está en peligro. El planeta Tierra como tal está en peligro, principalmente la humanidad, a raíz de este problema. Y entonces, uno diría que la propuesta del gobierno de descarbonizar la economía costarricense es loable. Ahora, lo que tenemos que discutir, o lo que se ha venido discutiendo a lo largo de estos programas, es la factibilidad. ¿Qué tanto es un discurso solamente político y qué tanto hay de factible, por lo menos en los lapsos que se han planteado? Porque ya hubo un anuncio, se me dirá hace cuántos años, de la carbono neutralidad para el 2021, que sabemos que ya no se cumplió. Entonces, incluso en alguno de estos programas se decía que estas cosas se dicen en política, que suena muy bonito, pero que no hay realmente una forma estructural de llevarlas a la práctica. Repito, por lo menos en los lapsos planteados. ¿Cuál es su lectura? Internacionalmente es un objetivo muy loable, ya está en peligro la existencia de la vida en la Tierra, pero tiene sus detalles. El objetivo que nos plantea el gobierno, el presidente de la República, de descarbonizar la economía costarricense hacia el año 2050, está iniciando en este momento. Y el entorno, el panorama en el cual se está desarrollando, es un entorno, digamos, económico y social, muy complicado, como ustedes acaban de ver en este momento. O sea, 22% de pobreza, 7% de pobreza extrema, digamos, relacionado con los objetivos de desarrollo, eliminar la pobreza. Bueno, no estamos eliminando la pobreza por ahora, ¿verdad? En el empleo, tenemos casi 11% de desempleo, 40% de empleo informal. La economía no crece como se decía al principio del año. El presidente del Banco Central dijo que la economía se iba a reactivar cuando las huelgas se acabaron. Sin embargo, no se ha dado. Estamos en 1,9%, el pronóstico es 2,2%, la deuda anda en el 60%, al final del año el déficit fiscal es 6,2%. Entonces, ese entorno socioeconómico que relacionaba el plan de descarbonización con la Agenda 2030 y con el protocolo de París no se está cumpliendo. Hay incongruencia, don Jorge, entre, digamos, las condiciones que tiene que tener un país a nivel socioeconómico para poder tener esas aspiraciones. Eso es lo que... Sí, y a nivel internacional también. O sea, el objetivo de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero pasa por disminuir el uso del carbón mineral, el uso del petróleo, el uso del gas natural, pero, por ejemplo, el petróleo sigue aumentando su consumo en todas las regiones del mundo. Estamos llegando a consumir 100 millones de barriles diarios de petróleo. Y entonces, ese entorno, digamos, en el carbón mineral, China ha llenado todo su sistema de carbón mineral. El 50% del carbón mineral que se consume en el mundo lo consume China. Aunque China tiene la mayor incidencia, digamos, de uso de fuentes renovables, como un 27%. Pero todo el entorno nos indica que no se va a cumplir con el protocolo de París y que no estamos llegando al objetivo de descarbonizar la economía. Más bien, seguimos aumentando las emisiones. Sí, y por supuesto que nosotros dependemos de los factores internacionales, como también veíamos cuando hablábamos sobre el tema económico. Pero bueno, es importante escuchar qué es lo que tiene que decir el presidente sobre este tema. Por eso vamos a ir con Nani. Justamente, el señor presidente Carlos Alvarado se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema de la descarbonización para así informar a la población sobre los planes que tiene el gobierno. El equipo de producción tiene, de hecho, un video listo en este momento de una presentación que hizo el señor presidente en el TEDx. Se las presento a continuación. Este es el reto que le hemos lanzado al país y al mundo. Es el reto de la descarbonización. Es el reto de que sigamos un crecimiento económico que nos dé prosperidad, bienestar, empleo, salud, felicidad a las y los costarricenses, pero que en el proceso que iniciamos ya, en un desenganche en el 2035 aproximadamente y con una meta en el 2050, dejemos de utilizar los combustibles fósiles en nuestra economía del todo. La movilidad sostenible en transporte público. Saben que estamos construyendo dos grandes trenes eléctricos, uno urbano y otro de carga en el Caribe. Esto reducirá dramáticamente nuestras emisiones a la vez que conecta al transporte la matriz eléctrica limpia que ya tenemos. Y en vez de importar combustibles, vamos a generar acá nuestra propia energía renovable y limpia para satisfacer esa demanda. Trabajo mucho que lidera nuestra primera dama. También estamos haciendo una transición al transporte liviano, facilitando el ingreso de vehículos eléctricos limpios, haciéndoles quiebres para que tengan un ingreso fácil con el tema de impuestos, generando electrolineras y creando una mayor demanda de combustible eléctrico. En el tema de gestión de residuos, Costa Rica somos un país verde y sostenible, pero somos hasta el día de hoy un desastre en la gestión de los residuos. Y tendremos que rápidamente pasar al menos a la separación básica entre orgánico e inorgánico. Y tenemos que, en este caso, ir a la agricultura sostenible, porque además Costa Rica puede competir en agricultura por temas de sostenibilidad y no por temas de cantidad. Presidente Carlos Alvarado, hablando sobre esta proyección que tiene el gobierno de la descarbonización de la economía, dice don Carlos que para el 2050 no vamos a utilizar combustibles fósiles. Sí, esa apreciación de la transición que se da de lo que tenemos ahora con respecto al 2050 en el plan de descarbonización, digamos en lo que se refiere a energía, se concentra en la sustitución de vehículos. O sea, sustitución de vehículos ligeros, sustitución de buses, sustitución de taxis por vehículos eléctricos. Sí, lo hablaba ahí en la movilidad y transporte. ¿Qué significa eso? Que los costarricenses compremos esos vehículos. Y en este momento no tenemos esa capacidad de compra como para ir comprando vehículos eléctricos, dejar nuestros vehículos. Pero además es una posición un poco elitista. ¿Quiénes son los que tienen vehículos eléctricos? O sea, no es la población más desposeída. Es una cierta élite, es la clase media alta, la que tiene esos vehículos. Entonces, desde ese punto de vista, hay como una especie de freno a la sustitución de vehículos. Que en el 2035 tengamos el 60% de los vehículos livianos sustitutivos eléctricos, implica que compremos, no sé, 200 vehículos por año. Y eso no es tan factible. Ahora, desde el punto de vista internacional, digamos las emisiones de CO2, producto de los combustibles, andan alrededor de 34 mil millones de toneladas. Y Costa Rica anda alrededor de 7 millones de toneladas. O sea, que la proporción de Costa Rica en el efecto del cambio climático es básicamente un ejemplo. No tiene gran incidencia. Ahora, desde el punto de vista de los vehículos eléctricos, bueno, hay un problema con las baterías. El cobalto que se utiliza para las baterías está concentrado en la República Centroafricana del Congo, 50%. Y ahí hay trabajo infantil. Entonces, cuando usted compra un vehículo eléctrico, está comprando también trabajo infantil involucrado en la batería. El litio que se utiliza para las baterías está concentrado en Chile y Argentina. Las tierras raras que se utilizan en los móviles y en las baterías están concentradas en la China. Entonces, bueno, por eso también es el problema de Estados Unidos con el manejo de... ¿Y el manejo de desechos en cuanto a estas baterías, por ejemplo? El manejo de desechos, bueno, todavía no sabemos cómo se van a desechar, porque son baterías grandes, es un espacio importante del vehículo, son de 400 voltios, una tensión que no manejamos en la casa, pero que sí hay que cargar en la casa. Entonces, digamos que el plan en lo que se refiere a energía se refiere básicamente a sustitución de vehículos, porque la matriz eléctrica, digamos, se supone que es renovable. Ahorita vamos a hablar de esa matriz eléctrica, pero siguiendo con este tema que me parece que es muy importante, la sustitución de la flota vehicular por autos eléctricos. Cuando se habla de estas transiciones tan radicales, ¿verdad?, en donde dejamos de consumir combustibles fósiles y nos pasamos a la energía renovable, tiene que haber también un plan de transición para lograr esa incorporación masiva de vehículos. Usted me está diciendo, y además hubo un programa en el que usted trató este tema específicamente, que no sé si hay ese plan de transición o simplemente es un anuncio que se dice, porque lo decía en el discurso, don Carlos, decía vamos a hacer, no sé si dijo, quiebres o ajustes o no sé, para facilitar esa adquisición. ¿Es solo un discurso o realmente existe un plan de transición? Bueno, hay un decreto para facilitar, digamos, el ingreso de vehículos eléctricos, pero no hay un plan que diga qué cantidad voy a sustituir por año. Básicamente es una meta. Para poder alcanzar eso. Es una meta lo que está en el plan de descarbonización, una meta global. Pero es que la pregunta es si solamente tenemos metas y objetivos y no tenemos un plan de cómo llegar a esas metas y a esos objetivos. No, no existe. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que también incorpora el plan de descarbonización, dice por ahí que se usaron dos modelos y los dos modelos son contradictorios. Entonces, el plan de acción que tiene que suceder al Plan Nacional de Desarrollo todavía no está elaborado. Entonces, estamos como incipientes, digamos, en ese sentido. Y después está el tema de las tarifas de una economía con energía eléctrica 100% renovable. Sí, el tema de las tarifas es un tema complicado. Los industriales quieren que las tarifas bajen. Bueno, todos queremos que las tarifas bajen. Pero resulta que el modelo renovable implica que yo duplique la capacidad instalada de generación eléctrica con respecto a la demanda. Y eso implica que las tarifas no van a bajar. Más bien puedan subir. El ejemplo está con Paila 2, que se acaba de inaugurar. Un proyecto que cuesta 335 millones de dólares para producir 55 megavatios. O sea, 6 mil dólares el kilovatio instalado. Es de las inversiones más altas en la producción de energía en cuanto a las centrales eléctricas. Aunque seguimos siendo renovables, pero eso incide en que la deuda delicia aumente y que entonces no pueda bajar la tarifas. Don Jorge, ¿qué podemos decir que sea positivo este tema? Bueno, el tema positivo es que Costa Rica va a ser un ejemplo, digamos, en el mundo. Si lo llega a ser. De esa descarbonización, ¿verdad? Y entonces, bueno, el ejemplo positivo es que hay más turismo, hay más atracción de inversiones. Sin embargo, bueno, yo voy a hablar al ministro de reactivación económica que para traer inversión extranjera hay que reestructurar el salario mínimo y hay que reestructurar las cargas sociales. ¿Qué significa reestructurar? Bueno, para mí significa bajar. Bajar. No sé para él qué significará. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias. Este es un tema que da para muchísimo más. Bueno, por eso tenemos esa serie de programas que don Jorge ha realizado, que usted puede ver también en nuestro sitio web. Están todos los programas de don Jorge Blanco sobre este tema de descarbonización que él va a seguir trabajando y que vamos a seguir también difundiendo aquí en Canal UCR por ser un tema fundamental. La propuesta del gobierno es una propuesta loable, va en concordancia con lo que necesita no solo el país, sino el planeta, pero como vemos tiene sus demoles y habrá que ver si realmente existe una estructura que lo permita convertir en realidad.